Déjame en paz, déjame en paz Es lo que diría el malo ¿Qué? ¿Venías por esta sangre? Aprovecho, aprovecho, mal... Hola Hola, hola, hola Eh, ¿qué pedo? Hola, verga, barca Barca, tu micrófono, agarraste el micrófono de tu jefe de una mamada así Me vale verga, me vale verga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Cállate! ¡El tío también, imbécil! ¡Ay, neta, suena muy cool! ¡Oh, no! Oigan, ahí ya nos ha... ¿Ya está bien ahí o...? ¿Ya está bien ahí o...? No, está muy alto Sigue sonando de la verga Ah, qué pinche gusto me da Hola Ya es de noche, ya es de noche ¿Qué onda? No mames, busquen los fusiles ¿Dónde están, dónde están, dónde están? Hay varios, son en un palito, están en un palito Es Juan, es Juan, es Juan Sí, es Juan Es Juan, es Juan, es Juan Cuidado con Juan, cuidado con Juan Cuidado con Juan Juan nunca preguntaría ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Te puedes largar a la vez? ¿Quién eres? Ay, Juan, eres un pendejo ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! Juan, Juan ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! Juan, yo soy... Yo estoy lejos, yo estoy lejos Yo soy... Soy infectado y el idiota de Juan me mató ¡Ey, este güey acaba de comer! ¡Güey! ¡Güey! Soy infectado y el idiota de Juan que era también infectado me mató ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡No he comido! Juan Alguien agarró la sangre aquí en frente de mí en su puta cara Alguien agarró esta sangre y es Juan Yo no soy pendejo Ok, Ari, Ari, PT, PT Ok ¿Qué pasa, Marta? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ya? Sí, sí, sí Un poco saturado, pero sí ¡Ey, ven! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Acaba de ver a Juan! ¡No! ¡Ya tiene por mí! ¡Se la probó por mí! ¡Aquí, te lo haces un favor! ¡Roberta! ¡No, no, no, no! ¡No tragas pendejo, Juan! ¡Ven, no tragas pendejo! ¡Ven, no tragas pendejo! ¡Agarra la sangre malparido! Sé que quieres, se te nota ¡Tú agarrá la sangre! ¡A la puta madre! ¡Dejé de gritar, Juan! ¡Se te escucha muy cabrón! ¡Hola! ¡Ayuda, por favor, sálvenme, sálvenme! ¡Sálvenme! ¡No soy yo! ¡El neta es dead! ¡Me mató! ¡Mami! ¡Está aquí, güey! ¡Está aquí, güey! ¡Es dead! ¿Por qué me disparan? ¡Yo qué verga! ¡Yo qué verga! ¡Güey, te acabas de transformar en frente de mí, güey! ¡Ven, te acabas de transformar en frente de mí, güey! ¡Güey, te acabas de transformar en frente de mí, güey! ¡Hola! ¡O qué, güey! ¡Ey! ¡El neta es villano! ¡Cuidado! ¡Qué está acá! ¡No seas... aquí está un fusible, aquí está un fusible! ¡Es Juan, es Juan! ¡Te veo ponerlo! ¡Cállate, Ol! ¡Te veo ponerlo, te veo ponerlo, eh! ¡Eh! ¿Por qué me pegas? ¡What the fuck! ¡Eh! ¡Es barca! ¡Es barca! ¿Cómo que es barca? ¿No que era yo, pues? ¡Juan, nomás en la pasta, acusando a todos! ¡Sambia! ¡Es barca! ¡Aquí está! Pica aquí, barca, pica aquí Güey, pica aquí, pica aquí, pica aquí ¡Pica! ¡Eh, Juan! ¡Juan me está atacando! ¡Juan, ¿qué haces? ¡Pica, güey! Oigan, Juan me está atacando, Juan me está atacando, Juan me está atacando ¡No soy yo, Juan! ¡Sí tengo un detector! ¡Me vale verga! ¡Juan! Juan, te voy a matar Juan me está... Juan me está atacando Juan me está atacando ¡No, neta, Juan! ¡Mata, Juan! ¡Hijo de puta, es tú! ¡Matenlo, matenlo, matenlo! Ok, ahí está Aquí estoy con Ari Oh, aquí está, aquí está Aquí, no Aquí, no No, no, ¿por qué me ataca? Ok, Javier, eres tonto Ay, perdón, perdón, perdón No, perdón, perdón, pensé que eras Javier Güey, pues me sacaste un pedo de la sombra Gracias Aquí está conmigo Javi, disparale, disparale, disparale Disparale Hijo de su puta, verga, santa Suena, suena culerísimo el voice chat Ari, 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 se escucha como robó tú Yo, Ari, se escucho, estoy culera Ari, ya la escucho bien Eh, aquí falta sangre, eh Ey, aquí está Roberto Es Roberto, es Roberto, es Roberto, es Roberto No soy yo, no soy yo Uno, uno y golpeamos todos a Roberto No, pero no soy yo A ver, le toca a la primera siempre No, se están haciendo bien Ari, Ari está haciendo el tipo Ey, creo que es Barca, creo que es Barca ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, verga, verga, verga Oigan, ¿por dónde? Ok, abrte la puerta, se abre la puerta Se abre la puerta Ok, Dead Te estoy hablando por chat de voz infectado Dead, con la V Hablas en el chat de voz infectado Ay, mi pendejo Hola Ahí, ahí solo nos escuchamos tú y yo Ahorita solo Roberto se ha ganado mi confianza Oye, quiero probarla La inyección en alguien me dejaron Yo, 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 a ver, échamela, échamela, échamela Pégale, pégale No mames Está mirigostado, ya saben que soy ganador Es de Barca, es de de Barca ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Güey, te acabo de ver, no mames ¿Pero si yo estoy acá abajo? Ey Güey, te acabo de ver, no mames Acabo de agarrar un fusible Les voy a admitir que así soy yo Ok, es de de Barca, es de de Barca Amor, confí en ti Puse fusible, puse fusible Chinga tu puta madre, Barca La tuya, pendejo Si yo estoy agarrando fusibles, ¿tú qué haces? Ey, 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 pájame What? What? ¿Por qué me, por qué me disparan? Yo estoy acá ¿Qué pedo? Échamela, échamela, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo No, enter, enter Ey, ey, rechapare Quedarle entre nosotros, amor Pero corre, te vas a ir No, me mataron, hijos de su puta madre Puta madre, puta Me mataron, son ellos, es de de Barca Ah, huevo Ah, se te escucha, pero del culo Si otra vez se te ves, está muy arreglado Es de chinga, mi madre Es de río Ahora, ¿yo qué? ¿Yo por qué siempre tengo que ser? Pues, ¿por qué eso hace el juego? ¿Siempre te pone a ti? Pues yo que me le tengo la culpa ¿No hay otra sorpresa? ¿Por qué siempre eres tú? Ari es buena, Ari es buena Hola, ayuda, ayuda Oiga, ni siquiera estoy con ustedes Ok, es Dev y Juan, se los juro por Dios Porque ni siquiera estoy con ellos Ni siquiera estoy al lado de... ¡Ahí viene! ¡Ahí levanta! ¡No, me disparaste! ¡Me disparaste, pendeja! ¿Cómo no te voy a disparar? Busquen los fusiles, chavales Ya nos están disparando, no mames Saldo, 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 saldo Saldo, saldo, saldo Rápido, rápido, rápido Ya, 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 ya Mataron a nadie Amor, amor Amor Verga, ahí está muerta Hijos de puta Mataron a mi esposa Déjame en paz, déjame en paz Es lo que diría el malo ¿Qué? ¿Venías por esta sangre? Aprovecho, aprovecho, malpura ¡Ven, ven, 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 ven! Hijos de su puta madre Hijos de su... ¡Wey, siempre eres tú! ¡Gordo! Iba a decir la figura ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¡Eh, güey, ahora se ha infectado! ¡Eh, yo soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No, soy yo! ¡Soy yo, en serio! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡Soy yo, miren! ¡Miren! ¡Soy yo, miren! ¡Soy yo, miren! ¡Soy yo, miren! Neta, neta, soy yo, miren! Voy a agarrar sangre, voy a agarrar sangre ¡Soy yo, miren! Estoy agarrando sangre, soy yo, soy yo ¡No me maten, miren! ¡Me rindo, me rindo! ¡No soy yo! ¿Cómo habla? ¿Cómo habla con la semana? ¡Es Ari! ¡Es Ari! ¡Es Ari! ¡Es Ari! ¡Le acabo de... ¡Es Ari! ¡Le acabo de... ¡Le acabo de... ¡Sí! ¡Bate que sí! ¡¿Por qué le cagué?! ¡¿Qué le cagué?! Por sacarla No hay que matarle todo y dispararle Eh la levante Eh por que la reviene pendejo Eh no es cierto ya Déjame jugar Ya dejes de jugar No miren es ella Ya vieron Y es Juan también Si es Juan Si si es Juan ¿Dónde está Juan? Roberto no ha hablado nada Porque yo si estoy intentando pasar esto pendejo Ajá mi amor Si tu amor Eh Estoy disparando a esto pendejo Le estoy disparando a esto Por que me disparan Yo digo que matemos a Roberto de una Si Se le subió Se le subió Se le subió Lo maté Lo maté Lo maté Maté a Roberto Dígame que están vivos Venga guacho Yo si Si lo mataron Ven Agarra eso Pisa eso Dale Agarralla Vamos vamos Acá Si viene a Roberto lo matan Hasta aquí Hasta aquí Corred Corred Venga venga A huevo A huevo No entiendo por qué perdí Verga que divertido fue este juego No entiendo por qué perdí No entiendo por qué perdí Gracias.